La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial, Un Pueblo, un 17 de octubre. Vamos a recorrer la vida del general Perón desde aquel 17 de octubre que marcó un antes y un después en la Argentina y a partir de ese momento hasta su muerte. Un Pueblo, un 17 de octubre. Perón, con su gran capacidad organizativa, permanente trabajo y su forma de ser así tan carismática, pasa ya a formar parte de lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación que se crea y él queda como titular. Allí es donde se inicia la gran campaña, el gran protagonismo que tuvo el general Perón en estas cuestiones de lograr reivindicaciones para los pobres y como hecho destacado, creó dos estatutos, que el estatuto del peón y el estatuto del periodista. También aplicó la ley de indemnización, que no existía. Trató de borigerar todo lo que era la parte de salubridad, la parte de condiciones inhumanas en que trabajaban los obreros y así fue tomando un perfil avasallante, que ya comenzó también a inquietar a los propios militares, donde Perón tiene que abandonar la Secretaría de Trabajo. Él tenía en ese tiempo un gran aliado, que era el general Farrell, que finalmente lo defraudó. Porque el general Farrell fue quien dijo al jefe de policía de ese tiempo que Perón estaba en el Delta y él personalmente lo llevó hasta donde estaba Perón escondido y de allí lo llevaron a Martín García. Y Farrell, que era un bonachón, digamos. Farrell tiene que tomar la presidencia de facto porque Ramírez tampoco concitaba el consenso de todo el ejército, Pedro Pablo Ramírez. Lo desplazan a Ramírez y asume Farrell. Y Farrell era un bonachón, un hombre bonachón, que no se quería jugar por Perón. Quería ver cómo se sucedían los acontecimientos. Los acontecimientos se apresuran, entonces Farrell lo llama a Perón a conferenciar. Perón le pone algunas condiciones antes de ir. Perón concurre a la Casa de Gobierno, 22, 25 es histórico ese horario, y Farrell dice, bueno Perón, ¿qué hacemos con esto? Digo, ¿usted qué quiere que haga? Mi general le dice, sáqueme estos locos de acá. Los locos eran los 600, 700 mil habitantes que estaban manifestando en la Plaza de Mayo. Dice, bueno, ahora, después que acuerdan algunas cosas, dice, bueno, ahora ábreles. Y más o menos, tipo, 11 de la noche, Perón sale al balcón. La primera palabra que expresa el general Perón no dice, el pueblo, lo demás, es trabajadores. ¿Por qué dice trabajadores? Porque sabía que los que estaban en la plaza eran los trabajadores, de distintos segmentos, de distintos sectores. Y entonces tiene una frase que se repite muy poco, que dice, durante dos años dediqué mis días y mis horas a ayudar a los trabajadores. Y alguna vez me dijeron que iban a traicionarme. Y dice esta palabra, que sepan hoy los indignos farsantes que el pueblo no engaña a quien lo ayuda. Trabajadores. Muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Yo creo que lo que es interesante del 17 de octubre y bien llamado, yo creo que el día de la lealtad, la lealtad de un pueblo con su líder, era la comunión de un pueblo que había encontrado un líder que había dado respuestas a sus necesidades. Y esto lo hacía a través de la solidaridad de trabajo y previsión. Tal es así que cuando pedían de que lo traigan a Perón, Farrell lo manda a buscar a Perón y comenta la historia que en aquel momento que le dicen a Perón, salga y dígale algo. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Y Perón le decía, pero ¿quieren elecciones, general? Dice, no, no hable de elecciones. Salga y dígale que usted ya está libre, que está con nosotros y que está bien. Así que se vayan a su casa. Porque era la primera vez también que se veía una manifestación tan importante reclamando por un líder. Me imagino estar en la cabeza de todos los que tomaron la decisión de encarcelar a Perón y después de traerlo, ¿no? Para eso debía ser algo desconocido. Y con términos como dígale a la turba que se vaya o dígale a esta gentuza que deje en la plaza. Y bueno, ahí Perón arrancó la fecha de elecciones y cuando salió al balcón fue ovacionado por su pueblo y dio a conocer la fecha de las futuras elecciones en las que después resulta presidente. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Fue instantáneo, o sea, la gente ya salía sola porque sentía, para mí, sentía el futuro que venía. El futuro que venía era Juan Domingo Perón con Eva Perón, que iba a ser su compañera ideal para mí de toda la vida. Fue un hecho muy histórico porque ustedes saben que en esta zona de grandes fábricas textiles como Empalme, Ludueña, barrio industrial, eran todos barrios muy trabajadores, muy de obreros, de gente de trabajo, eran ferroviarios, trabajaban en la Centenera, trabajaban acá en la Algonera, trabajaban en la textil, trabajaban en toda la zona de acá que era un poro de trabajo infernal. Era un barrio muy trabajador y humilde, entonces la gente salió toda la calle en ese momento porque era algo nuevo y algo que iba a beneficiar al trabajador. Pero en ese momento los gremios más fuertes que había, que eran los más importantes, prácticamente eran únicos y algunos más, era la Unión Organizadora Talúrgica y la industria de la carne, que era muy grosa y aparte era muy grande, era un frigorífico terrible en Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, que era, juntaba y aglutinaba a muchos trabajadores, miles y miles de trabajadores. Por eso las columnas más importantes fueron las de Fisipiano Reyes. Una demostración terrible hacia un líder que defendía a los trabajadores y bueno, cuando uno trabaja por los trabajadores se demuestra la fidelidad y la lealtad que hubo ante un hecho tan aberrante como fue mandarlo preso a Perón. Pero la radio la gente escuchaba muchísimo y por la radio todo el mundo, todo el país se fue enterando. O sea, Eva y los delegados gremiales de todos los distintos gremios se encargaron de transmitir esa necesidad que había de salir y juntarse todo en la Plaza de Mayo y bueno, acá fue espontáneo, acá la gente realmente se movilizó porque de corazón y por una causa justa, se movilizaban por una causa justa que era la liberación de quien en ese momento los defendía y estaba trabajando por sus derechos laborales. Hay algo muy, muy significativo. Hoy leía un estudio sobre revolución en democracia y democracia en revolución, ¿no es cierto? Que me parece que es un poco lo que fue el 17 de octubre, lo que marcó y bueno, lo que han marcado todos los gobiernos que han tratado de mantener un equilibrio respecto de los más postergados, ¿no es cierto? Pero sí, por supuesto, me marcó como nos marcó a todos los peronistas, ¿verdad? Bueno, el 17 de octubre es un hito histórico que marca la participación masiva de los trabajadores en la incidencia en la política nacional. ¿Por qué? Porque al meterlo preso a Martín García, en ese entonces coronel Perón, que había hecho una revolución, digamos, en el mundo del trabajo a favor de los derechos de los trabajadores, fue metido preso. Entonces la gente, las masas obreras, salieron espontáneamente a la calle, coparon la Plaza de Mayo, coparon las calles de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo que se lo liberara al entonces coronel Perón. Y al final tuvo que ceder la cúpula militar de gobierno de ese entonces y creo que esa movilización popular tuvo una retribución muy importante porque logró la libertad del general Perón. Y no solamente logró la libertad, sino que también incidió en la normalización institucional del país. Perón fue un hombre que dijo en el momento histórico justo que el trabajo era lo principal y que un país crece, se desarrolla por el trabajo de sus hombres, de sus mujeres, de sus jóvenes. Ese es el sentido de un hecho histórico, de una gesta que a todos, ya no solamente a los justicialistas, nos llega al corazón. Hoy, más 17 de octubre, significa más derechos laborales y sobre todo, la centralidad del trabajo. El trabajo como el eje de lo que significa la dignidad y el desarrollo de un país. Se llamaron elecciones en el año 46 y ahí es por primera vez que se divide en dos grandes bandos digamos la ciudadanía argentina. Por un lado, estuvo un sector de radicalismo que estaba Florencio Quijano que apoyó al peronismo, una parte del socialismo que apoyó al peronismo como Borlengue, Ibramuglia, Freire, etc. Y también una parte del conservadorismo, el conservadorismo popular, nosotros apoyó al peronismo. Y por otro lado, los partidos tradicionales, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, bueno, todo junto al embajador norteamericano, Spruitt Braden, formaron la Unión Democrática para que Perón no ganara. Las elecciones se hacen en febrero y la fórmula Perón-Quijano gana las elecciones. Nosotros tenemos que hacer permanentemente un paralelo de lo que fue la política de esos años con la de estos años. Hoy hay pérdida de valores. Antes vos tenías gobiernos de los cuales partidos opositores como era el radicalismo, pero donde había personalidades fuertes dentro del radicalismo, que se rompa pero que no se doble. Estaban... Los tipos estaban jugados con su ideología, ¿no? Hasta daban la vida por su ideología. Y fueron unas elecciones inigualables. Arrasó. Arrasó más del 40 y... más del 51% fue, ¿no? Si mal no recuerdo. Habían cosas que eran notorias lo que él hacía. Cosas que, digamos, sonaban fuerte y sobre todo en el trabajador. La Unión Democrática jugando a full este con el candidato con Tamborini Mosca. Y Perón dijo ¿Qué mosca la habrá picado a Tamborini para insultarme como me insulta? Y cómo se iba partiendo el país. Cómo se iba partiendo con las antinomias, ¿no? Peronistas, antiperonistas, radicales, interradicales, como había sido en el 30 con Irigoyen también, Unitario y Federales. Vivimos partidos los argentinos, lamentablemente, ¿no? Fue Perón que, indudablemente, marcó todos los parámetros para lo que es un proyecto de participación. Perón, porque Perón pensó en los trabajadores, en la niñez, en la ancianidad, en la mujer. Fue un proyecto nacional. Y fue popular, popular porque estaba la gente que nunca había podido estar mayoritariamente, que eso fue lo que le dolió mucho siempre a la oligarquía nacional, ¿no es cierto? Que Perón le dio cabida a todo el pueblo y a todos los que nunca habían podido ser partícipes de decisiones que hacen a la vida del país. Cuando conmemorábamos precisamente el aniversario de la ley de voto femenino, planteábamos esto, realmente, eran elegidos los presidentes o las autoridades democráticamente por la ley que se despeña pero con voto calificado, o sea, podía votar únicamente aquel que sabía leer y escribir con todo lo que significaba y únicamente los hombres. Y la mujer no tenía documento de identidad, con lo cual estaba absolutamente invisibilizada, ¿verdad? Entonces, el trabajo que realmente han hecho, que, bueno, por supuesto que impulsó Eva Perón, ¿no es cierto? Pero que hicieron las censistas, después la constitución del partido peronista femenino y finalmente el proceso electoral que fue cada vez incorporando mayor cantidad de mujeres fue algo absolutamente significativo para la historia del país, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que había muchos países en ese momento en el que la mujer todavía no votaba. Principios de 1947 se promulga el voto femenino. Habla Eva Perón. Mujeres de mi patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas tropiezos y esperanzas. Por eso hay en esas atrispaciones de indignación, sombras de acaz de acazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. esto después posibilitó que seis que seis senadores y veintitrés diputadas ingresaran nada más que a la Cámara de Diputados nada más que al Parlamento Nacional teniendo en cuenta que en los parlamentos provinciales en los consejos deliberantes esto se multiplicaba a lo largo y a lo ancho del país ¿no es cierto? con participación femenina después bueno con la ley de cupo nosotros estamos impulsada también por el peronismo estamos a la altura de los países más desarrollados del mundo en cuanto a la representación supera hoy el Parlamento Nacional el mínimo exigido por la ley de cupo del tercio vos fijate que todas las cosas que están pasando uno ahora quiere saber algo de ecología y lee un libro de Perón de hace 40 años atrás y ya te hablaba del medio ambiente de lo que iba a pasar de dónde lo sacaba no sé pero te estoy hablando de 40 años atrás y él ya estaba adelantado lo que iba lo que iba a suceder con digamos hasta con los técnicos que nosotros algo que nos llama la atención como él fue armando las escuelas fábricas después las escuelas técnicas algo tan necesario para un país que uno quiere que sea industrializado que viva de la industria para que genere trabajo a los argentinos y él ya se adelantaba y decía la necesidad de las escuelas técnicas y sí se trabajaba no solamente en la docencia que él fomentaba la educación técnica porque vos tengas a un presidente un líder que te esté fomentando lo que vos estás haciendo es un entusiasmo terrible vas a trabajar con una cuota de incentivo tremenda pero lo mismo me contaba a mí por ejemplo gente que trabajaba en obra sanitaria de la nación cómo él fomentaba todo ese trabajo en el estado cómo los trabajadores en su momento iban a trabajar con una predisposición totalmente distinta a lo que nosotros por ahí en los años en estos últimos años vemos al trabajador del estado eran otras épocas donde se estimulaba más todo lo que pertenecía al estado estando Perón de presidente era como que se cuidaba más se capacitaba más para hacer cada vez mejor su trabajo de hecho el trabajador que los primeros la gente estaba sin trabajo venía de años durísimos sin trabajo y de repente se abren los ferrocarriles empiezan a trabajar a tener un sueldo de una obra social una jubilación entonces era estaban orgullosos del trabajo que estaban haciendo realmente como se dice los dignificó realmente los dignificó la mujer argentina se transformó desde aquella tarde gloriosa del 17 de octubre en que formó con todo el pueblo las columnas reivindicatorias de la voluntad nacional dispuestas a morir o a libertar al coronel Perón el 17 de octubre hubiese quedado ahí si no había después un gobierno y en este caso Eva y Juan Perón que se hacen cargo de las reformas y de las transformaciones el 17 de octubre fue el comienzo nada más que el comienzo gestual pero el comienzo de luego una cantidad de revoluciones que se provocaron en el país en relación al mundo del trabajo y a los derechos sociales y a los derechos laborales y a los derechos civiles y a los derechos políticos también porque se incluyó a una cantidad de gente que hasta este momento que hasta ese día estaba fuera de la agenda de los que decidían la verdad que el primer gobierno de Perón fue una revolución pacífica donde los trabajadores participaron por primera vez en la historia del poder político de la República Argentina y consiguieron varias cosas primero Perón siguió una política que había enunciado el general Sabio en el plan metalúrgico del año 1934 que era el desarrollo de la acería de las fundiciones de hierro Alto Ornosap, La Somisa etcétera etcétera y que desarrolló la industria fundamentalmente en un país donde el poder lo tenía la oligarquía terrateniente y vacuna que eran los propietarios de la tierra de las vacas y de los granos que eran dólares porque era la exportación del país y por eso se produce una masificación en el crecimiento del empleo de los asalariados que vienen del campo de todos lados a trabajar en las grandes fábricas de la ciudad y ahí se forma el movimiento obrero organizado con el apoyo oficial del gobierno por primera vez en la historia El almirante Rojas él fue de Candevita gran conspirador junto con Aramburo uno de los dos grandes asesinos que ha tenido en la historia argentina Leonardo un despechado que tenía una inquina con Perón a pesar de que siendo Perón presidente durante la presidencia lo asciende porque era menor en grado que Perón Leonardo tiene una inquina por el hecho que pasó en Chile cuando Perón era agregado militar en Chile y entonces Leonardo dice en algunos escritos posteriores años después que Perón lo había traicionado y lo había hecho quedar muy mal cuando Leonardo lo sucede a Perón en la agregaduría en la embajada en Chile en la agregaduría argentina militar y a partir de ahí tiene una inquina personal con Perón tiene inquina personal con Perón bueno esa inquina personal después lo llevó a hacer el factotum del pronunciamiento de septiembre del 55 evidentemente podía haber pasado una guerra civil ¿no? y Perón dice entre la sangre y el tiempo prefiero el tiempo en junio del 55 cuando la primera gran matanza aquí en Argentina como eran doscientos y pico de personas hay fotografías de la época de chicos muertos en el trolebus que pasaba cerca de la casa de gobierno y demás fue la primera gran matanza y por supuesto la segunda gran matanza fueron los fusilamientos de José León Suárez ¿no? en junio del 56 de un transporte escolar repleto de chicos que iban a visitar la Plaza de Mayo que fue alcanzado por una bomba y murieron más de 30 chicos que iban en ese viaje de turismo de placer la familia los trabajadores bueno parece que eso quedó atrás si yo creo que Perón de alguna forma u otra ya lo esperaba con una comunidad eclesiástica en contra de lo que era el gobierno peronista con incentivar a las masas un sector de que terminemos con los símbolos de la iglesia otros esperando que se termine el peronismo en aquel momento hablaban de matar a Perón porque creían que y lo decían de esta forma ¿no? muerto el perro se terminó la rabia y fue derrotado digamos por la fuerza por un golpe cívico militar el 16 de septiembre de 1955 de la mal llamada revolución libertadora donde a pesar de no existir la pena de muerte en la constitución nacional se fusiló gente como digo yo públicamente como el general Valle el general Tanco el Coborno y tantos otros y también se mató a gente por izquierda como se dice al margen de la ley como en los basurares de León Suárez y en tanto en Tucumán y otros lugares en Rosario y en otros lugares del país la prohibición de hablar de Perón la prohibición realmente y vos fijate que siempre lo que le han puesto el cuerpo a todo eso fueron los trabajadores siempre siempre los trabajadores no hay otra que se pueda poner esa bandera siempre el movimiento obrero conducido por algún dirigente sindical más fuerte o menos fuerte pero el trabajo que hacen los dirigentes gremiales en cada etapa del país en cada en cada transformación del país porque esas cosas como me decís fueron transformando al país para bien para mal pero todos esos sacudones y siempre los dirigentes gremiales fueron los que afrontaron y que hicieron revertir las situaciones cuando la situación es tan complicada cuando hay un caos los dirigentes gremiales son los que se encargan de revertir esa situación pelearon para que vuelva Perón un antes y un después un romper absolutamente o intentar romper la mayoría de los logros y fíjate como eso se ancló en el corazón del pueblo si no no hubiera sobrevivido el peronismo a lo largo de los años este tipo de fenómenos sociales políticos económicos además tenían una dosis muy profunda de humanismo y el pueblo en ese sentido es sumamente sabio ni hablar no solo la estrategia del general Perón hay dos cosas importantes Eva Perón que era el enlace entre Perón y los trabajadores y el pueblo entonces la doctrina fue tan fuerte que dejó de Perón y la enseñanza fue tan fuerte de Perón y Evita siempre con Evita al lado porque Evita fue fundamental en todo porque nosotros el peronismo cae en el 55 porque Evita no estaba a lo mejor hubiera quedado igual pero era distinto porque Evita salía a la calle y no había traidores adentro del gobierno entonces si vos analizás que en esta zona había un promedio de 40 35 trabajadores entre Ferroviario la Centenera la Estesa y toda la Maltería que estaba también acá atrás todo lo que estaba acá el puerto la unidad 1 2 3 4 que estaban en esta zona ¿cuánta gente trabajaba? ¿y quién le enseñó a vivir? ¿quién le enseñó a generar trabajo y a cuidar al próximo? fue a Perón y Perón y luego el propio exilio de Perón que marca algo que hasta el día de hoy nadie se lo puede explicar como una persona política estando a 18.000 kilómetros de la Argentina era partícipe y tomaba decisiones de todos los factores más álgidos de la política una persona que era consultada hasta por los propios enemigos pero siempre decía que el buen dirigente debe tener siempre claro que debe adelantarse a los acontecimientos es decir que la prevención el estudio de los cuadros sociales que presenta el país debían ser analizados y producir los hechos antes que ocurran las cuestiones que después podían traer ciertas cuotas de más desgaste de más dolor de más sacrificio Perón era un visionario Perón quería las cosas antes que sucedan por eso el exilio de Perón es riquísimo en matices y todos los escritores que tuvieron oportunidad de estar con él en Puerta de Hierro en todos los lugares que él fue transitando han escrito cuestiones que si uno las analiza hoy están ocurriendo hoy están ocurriendo creo que Perón al ser prohibido generaba más expectativa al ser prohibido acaparó la atención de toda la juventud juventud universitaria y juventud de trabajadores la pregunta era prohibido por qué por darle ocho horas de trabajo a una persona por pagar un aguiraldo por darle leyes sociales prohibido por qué por tener sus derechos por que las mujeres puedan votar prohibido por qué todo esto llevaba y dentro de un concierto internacional Argentina era uno de los llamado en aquel momento también después de la guerra fue el granero del mundo yo digo se daba toda todo donde teníamos nuestras fábricas de medicamentos nuestras propias fábricas de aviones como el Pulqui en Córdoba la Marina mercante o sea teníamos un desarrollo un desarrollo industrial que era admirable bueno todo esto como hoy preocupa mucho era un gran jugador de izquierda como sabíamos ver como sabíamos ver las piezas para evitar que esa gran masa como decía esa gran masa no encanta que le escriba pero evidentemente a John Guiñancú que era un poco su además era un hombre de semi izquierda esa gran masa que tenemos si no le damos una organicidad esa gran masa que tenemos nosotros si no le damos una organicidad se va a terminar diluyendo ¿cuál era la organicidad que había que darle? a través de ¿quiénes? ¿quiénes podían hacerle frente a la situación? los políticos estaban presos los 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 grebistas estaban presos las segundas líneas de de los sindicatos y eso fueron los que después fueron creciendo como el caso de José Ignacio Rucci tristemente asesinado por los por los delincuentes que mataron tanta gente entre ellos José Ignacio Rucci ¿no? otra generación que bueno que muchos muchos digamos decían un peronismo sin Perón ¿te acordás? para los para los viejos peronistas decir un peronismo sin Perón era una ofensa tremenda los sindicatos fueron tomados por asalto las conquistas obreras desaparecieron pero el pueblo siguió resistiendo siguió resistiendo aunque parezca mentira escucharlo hoy se prohibió porque yo lo viví eso se prohibió cantar la marcha peronista se prohibió usar escudos con la efigie de Perón yo iba al colegio la verdad que los discursos que hacían los profesores en los colegios era terrífico y fue clasista la represión o sea se reprimió fundamentalmente a los trabajadores y a los que menos tienen esos fueron los que más sufrieron de la libertadora son los grandes intereses de afuera y de adentro los grandes intereses de afuera y de adentro que utilizan a los de la oposición en este caso a muchos en aquel momento del radicalismo lo utilizaban como punta de lanza para ir en contra de un gobierno y se le daba todo lo necesario para hacerlo pero cuando los reales intereses eran otros era apropiarse de las fuentes de energía era apropiarse de los medios de comunicación de los grandes desarrollos tener la posibilidad de acceder a cuando se hacía una obra pública siempre la ganaba el mismo y bueno pasaron muchos años y uno dice el 17 de octubre sí fue el día de la lealtad fue el día del encuentro de Perón con su gente de Perón con su pueblo lo toma ya en el 55 un poco al propio general ya con las fuerzas un poco no con el vigor cuando emprendió esto no nos olvidemos como recalcamos hoy que le faltaba el pilar fundamental el sostén más básico que tuvo Perón que fue la compañera Eva Perón y que también Perón sabía todas las luchas intestinas que había debajo de él todos los poderes que se disputaban y todo eso tenía a veces que solucionarlo Perón tenía que solucionarlo para evitar males posteriores y entonces tal vez todo eso fue haciendo una especie de crecimiento de la oposición por todo lo que a veces muchos peronistas entre comillas colaboraron a desgastar al propio general que no puede aterrizar en Seiza aterriza en Morón es un hecho realmente de esas características ¿verdad? es la puja de los distintos sectores yo recuerdo haberlo visto no sabía identificar a qué bando pertenecían yo iba como un pajarito como millones de argentinos que fuimos como pajaritos a recibir al líder pero a mí me había llamó la atención que había visto en ese gran trayecto de la vida de Richelio hasta donde estaba montado el palco antes de llegar al aeropuerto ¿verdad? antes de cruzar la ruta creo que la ruta 202 que la cruzaron me parece ahí en ese puente estaba armado el palco que estaba Leonardo Fabio pero a mí me había llamado la atención a mí los compañeros que estaban ahí nos habían llamado la atención que íbamos gente en silla de rueda ¿no? pero ¿por qué me llamaba la atención? no porque me llamaba la atención porque había alguien con silla de rueda ¿no? que tiene alguna discapacidad porque nos dimos cuenta que no eran discapacitados que debajo de una manta que le cubría las piernas tenían armas muchas veces por haber participado tampoco entendía mucho de qué se trataba ¿no? al verlo de Seiza yo no entendía por qué tiraban unos contra otros y había sectores que eran como decía antes ¿no? intereses que movilizaban sectores muchos no querían que Perón vuelva al país incluso más Perón se iba a volver en el año 69 al país fue el famoso avión que es detenido en Río de Janeiro y le dicen un avión de Iberia y le piden al piloto que reabastezca de combustible el aparato y se lo lleve de nuevo a España o sea que no lo querían en Latinoamérica y aquel 17 de noviembre con un gobierno encabezado por Lanuce que intentó bajo todas las formas posibles convencer a Perón que forme parte de un gran acuerdo nacional cosa que no pudo lograr y cuando bueno decide el regreso de Perón y quienes los acompañaban a Perón nadie pensaba que se iban a revivar viejas rencillas o cuestiones que nacieron allá por el 55 y se reeditaban en los años 70 tuve la suerte tuve la suerte de verlo y te digo que fue una emoción incontenible que fue en Plaza de Mayo en 1974 así que fuimos caminamos desde Retiro hasta Plaza de Mayo primero recibió a la juventud de Perón me acuerdo estaba sobre todo con un cuadrito de piel y verlo así uno lo veía tan inmenso tan claro viví muy emocionado estuvimos en Ezeiza y yo estaba en Enmata era colaborador en ese tiempo en Enmata y era muy emocionante porque el pueblo en sí el 90% quería la vuelta para que Perón genere lo que generó en su momento con Evita del 45 al 52 y la gente estaba muy esperanzada aunque en general ya venía medio grande de edad pero con toda la lucidez total y se definían dos modelos ahí es la izquierda y la derecha que que la izquierda y la derecha no es conveniente para el país el país tiene que ser en la mitad ni derecha ni izquierda equitativo equitativo quiere decir que todo lo que hagamos y todo lo que hagamos se puede hacer con parte de la izquierda y parte de la derecha no hay ningún problema porque si vas a hacer un análisis la derecha y la izquierda a la vuelta de tu casa se juntan las dos para un mismo objetivo el objetivo ¿cuál es? explotar al trabajador y nosotros tuvimos en Neseiza cuando fue un momento que fue un momento muy feo que la pasamos mal y después estuvimos acompañando al general porque tuvimos la suerte mucho en ese momento éramos la Junta de Ciudad Peronista como el Finago Alonso que lo mataron después del 76 como muchos compañeros de la UOCRA y otros compañeros de otros gremios y tuvimos la posibilidad de estar con el general Perón en la Casa de Gobierno cuando ha asumido apenas había asumido a los meses nomás y lo recibió a la Juventud Sindical de la Garrosario Perón ya viejo como lo vi yo cuando fui en el 66 a verlo que me enviaron obviamente y que me pagaron el pasaje a hablar de las mismas cosas que habló siendo gobierno y este hombre se merece no solamente el reconocimiento sino la gratitud eterna definitiva yo recuerdo el día que lo vi ese día que de la mano de Jorge Antonio llegué y yo iba con la mano tendida y me dijo no Lorenzo el abrazo y aún hoy me conmueve a mí eso pues yo sabía que me abrazaba el más grande de los grandes hombres que la política había tenido había parido en esta república y algún boludo dijo vino muy viejo a mí me consta que el deseo profundo era volver de Perón como un acto de reciprocidad a la solidaridad que la gente le había puesto durante 20 años de ostracismo de persecución de bombardeos de fusilamiento de muerte de desapariciones eso es el peronismo carajo se paralizó el país ver a la familia llorar como si se hubiese muerto un familiar querido no fue yo no me voy a olvidar nunca la muerte de Perón no me voy a olvidar nunca me acuerdo patente cuando lo dan otra vez lo anuncian en la radio mi mamá mi papá estaba trabajando mi mamá estaba escuchando la radio y se puso a llorar Eva Perón y Perón duran unos años más tendríamos otra Argentina y es el odio es el odio de la persona del líder que hace y que tiene el consenso del pueblo entonces los antipatrias odian esas cosas y cuando llegué al gremio estábamos todos llorando de capa a caída y ahí nos armamos y ahí nos armamos y ahí nos fuimos a Buenos Aires para el velorio cola, cola era interminable pero la gente no tenía problemas aguantaba todo lluvia, sol, calor, frío porque quería ver al general y quería pedir al general que fue quien le dio todo y bueno y de esa euforia que tuvimos un año y pico dos años antes de ir a recibir los Ezeiza que no podemos recibir después tenemos que hacer la otra cosa ir a Buenos Aires estar tres o cuatro días cuatro días en Buenos Aires para poder estar cinco segundos pasar por su féretro y dar el último adiós al líder y creo que nos dejó los peronistas me preguntaba si terminó el peronismo con la muerte de Perón no lo que pasa es que después vinieron los ismos pero que no es lo mismo después de los gobiernos de Perón los gobiernos más peronistas de la historia han sido los de estos últimos diez años en términos de reivindicaciones sociales de justicia social de hecho de soberanía política de independencia económica la inteligencia la capacidad de proyección política los lineamientos ideológicos que dejó que dejó el general Perón no se van a perder porque le cortaron las manos eso fue un salvajismo fue un atropello a la propia humanidad porque fíjate vos que hoy están más frescos que nunca los conceptos de Perón no estarán las manos del general por esto salvaje pero todo lo que Perón deja escrito están ocurriendo cosas hoy actualmente en estos momentos Perón hablaba de la comunidad organizada hablaba de la hora de los pueblos hablaba de tantas cosas que siempre él sostenía que solo el pueblo salvará al pueblo a pesar de que Perón murió el primero de julio de 1974 han pasado tantos años específicamente 40 que ha muerto y sin embargo sigue viviendo en el corazón y en la memoria colectiva del pueblo ¿por qué? porque fue un gran presidente que se acordó de lo que menos tienen ¿no es cierto? y de los trabajadores y no puedo dejar de mencionar que hasta el año 52 tuvo una compañera que para mí le dio un plus que necesitaba Perón tener para poder decir ahora que se va a Perón la muerte de Perón el primero de julio de 1974 falleció a las 13.15 creo que a las 13.20 empezaron las conspiraciones para derrocarla a Isabel para ocupar espacios políticos sectores que que estaban digamos en la vereda del frente de lo que era como se le llamaba el isabelismo y con un personaje nefasto como tenía eso también para estudiarlo ¿no? porque el general lo tenía al lado porque evidentemente le servía y Perón fue un hombre que nos duele a todos esto que voy a decir pero decidió decidió morirse antes y en la Argentina y lo decidió porque primero porque era un argentino que había sido protagonista y que sigue siendo protagonista después de tantos años y decidió porque no se quedó en España sino que luchó fuertemente para volver después de 18 años y para lograr que en ese momento los militares que gobernaban el país le abran una puertita de nuevo a la representación popular decidió morirse en la Argentina y también anticipar su muerte porque muchos son los que hoy dicen incluso a sus médicos en aquel momento que Perón murió antes de lo que naturalmente le hubiese correspondido murió antes por la presión que se ejercía sobre un viejo líder sobre un hombre mayor que decidió intentar dar el último volantazo de un país que entraba en una violencia profunda y que todavía estamos hoy doliéndonos de todo eso la muerte de Perón fue la muerte de alguien cercano para nosotros pero la muerte de Perón fue también un retroceso muy grande para lo que fue la democracia la democracia perdió ese día ese primero de julio fuimos hacia un cono de sombras y hacia luego una resolución violenta de un conflicto que Perón ofrecía resolver diciendo que para un argentino no debe haber nada más grande que otro argentino cambiando su su viejo dicho por uno mucho más amplio más plural Perón un hombre universal no solo el día de su muerte Perón un hombre universal en lo que pensaba en lo que decía y en lo que hacía práctico el resto de la casa hay fotos de Perón en distintas situaciones y en distintas circunstancias de su vida todo el mobiliario que vemos dentro de la casa es de la década del 70 porque después del 55 fueron desapareciendo los muebles y muchos de los objetos que tenían Perón y Eva entonces cuando se armó esta quinta como museo se trajeron muebles de la casa de Gaspar Campos entonces son muebles originales de Perón pero de su casa Gaspar Campos ya de la década del 70 yo creo que la intención cuando fueron trasladados los restos era a futuro también llevar a Eva porque ahí se gestó la justicia social en esa casa se gestó la justicia social en esa quinta entonces la idea es que los dos descansaran ahí en ese lugar tan importante de que tan sentimentalmente unido al peronismo y después buscar la posibilidad de que los trabajadores haya una manera que pueda llegar más fácil hacia ese lugar porque es incómodo está muy lejos de en el conurbano no es cierto pasando seis está muy lejos y por ahí yo creo que habría que tener movilidad algún transporte que lleve directamente hasta esa casa para que los trabajadores lo puedan visitar más seguido pero hay fechas importantes en que uno visita a un familiar al cementerio bueno yo creo que lo mismo los trabajadores tendríamos que hacer con Perón fue tan grande Evita y fue tan grande Perón porque nunca se olvidó de la gente del pueblo que fue el que le dio amor y cariño porque el pueblo le dio amor y cariño cuando vos le brindás una lealtad al pueblo y vos le brindás cariño corazón amor al pueblo como hicieron Evita que fue lo más grande y Perón entonces tenemos que reflexionar como dices vos no puede estar solo Perón en la quinta si ahí no le damos calor nosotros todos tenemos que buscar un lugar donde haya calor para Perón y llevarlo a donde esté Evita o a donde sea que lo llevemos a los dos juntos con el paso del tiempo y hoy es una demostración de ello quedó demostrado que haberlo sacado de un lugar popular como es popular con los muertos pero popular al fin porque está abierto para cuanto ciudadano fallece en la capital federal ha sido un error porque hoy esto debería acá haber como en otras oportunidades una multitud sobre todo de trabajadores no le pido a los funcionarios que vengan porque digo que debería haber trabajadores porque yo estoy hablando de esa época y que gracias a este hombre que yace en soledad absolutamente todos los días debería haber acá no menos no menos de 200 trabajadores todos los días de los 365 días del año por lo menos para devolverle desde la memoria la gratitud que este hombre supo ganarse con la acción de gobierno en el ataúd de Eva que estaba en la CGT había cuatro compañeros haciéndole la guardia de honor esto es lo que deberían hacer los trabajadores en mameluco tal cual vienen de la fábrica sucios símbolo del laburo enchastrado y al lado de este féretro tengo profundo dolor hoy como un viejo peronista como un hombre que de chiquito escuchó hablar en su casa de Perón y de Eva al lado de él como ustedes notarán ahí adentro está el féretro al lado está el lugar esperando la Eva la mayor revolución de lealtad a un líder nunca más es decir me imagino me hubiera gustado vivirlo este nos ayudó ahora yo tengo que ayudarlo a él la simbiosis no de la lealtad yo te ayudo pero vos sos real conmigo en un país donde las lealtades son tan efímeras el 17 de octubre de 1945 tiene un significado profundo tremendo que jamás nadie nadie lo podrá cambiar ya llegamos al final de este programa un pueblo un 17 de octubre espero que le haya gustado y analizar quién fue ese gran hombre que marcó una etapa en la vida de los argentinos Juan Domingo Perón esta fue una producción de Cecilia García Valenti Servicios Publicitarios